Volvemos a los vlogs, volvemos a no subir vídeos en dos meses, pero lo más bonito de todo, volvemos al colegio, que nos encanta a todos, sobre todo a Lucas que ya pasa la tercera hora de eso, un aplauso, y ya está, mi gente, un beso. Llegamos aquí y literalmente hago esta prueba, digo, y de repente aparece un hombre por aquí y dice voy a llamar a la policía si no os vais porque si os caéis no os la liáis a los vecinos y en plan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, sí. ¡El pincel es muy largo! Don't say sorry for who you are Unless apologies won't get you far Cause I know that you know That we're in love That we're in love I'm sorry to have a bad Yo creo que la tarea estuvimos igual, eh ¡Cantar! ¡Oyeeú! ¡Uah! 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 Estaba buscando un parkour park Que se supone que es un nuevo Pero no me ha visto ningún lado De repente salió a una revista Se supone que está por aquí, dicen Hemos parado a gente de aquí Y dicen que puede estar por aquí Se supone que hay parkour park de verdad Que es por ahí No tenemos ni idea, estamos hasta los cojones, nos hemos dado una vuelta por todos lados Estamos en la charca que es esto Y es que la gente no sabe La gente dice que no, que no existe eso Parece que no existe el puro sitio O sea, estamos yendo aquí, para allá, para todos lados en bici Y nada, o sea Ya estamos desesperados Corriendo, bicicleta No hay parkour park, no existe Falto un parkour Ya nos cansamos de buscar A ver, esto están buscando, nosotros ya, ahora estamos comprando Bien, sabemos que íbamos a ir a fiestas de perrosart Y estamos, tiene un parque A tomar por el culo, buscando Un parkour parkour, no existe, creo Y es que tú, te lo juro Tengo un hambre y tengo un cansacimental Porque mi idea iría a otra zona, a una tercera zona Nos acaban de confirmar que creían que era esto el parkour park Cuando es un parque de críos Y bueno, no pasa nada Resulta que no existe, así que vamos a ir a otra zona Lo hay, de aquí para allá, plan y en cana Es un poco de noche, pero intentaremos tomar algún reto Es que se nos ha hecho muy tarde ya, tanto buscar Blog de cocina ¡Suscríbete al canal! Lo que nadie pidió, pero todo el mundo quiere Noche 1 Seguimos buscando parkour 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 ¡Hurlah no! ¡Hurlah! ¡Hurlah! ¡ täors de los sumps! ¡Me he tropezado! ¡Suscríbete al canal! Que si que es grande, que es grande, te juro que llego a pasar yo por la mañana y que... Hay que seguir siempre las señales equipo. ¡Tú! Me estoy enfadando ahora, de verdad. He rayado, pero no bajéis a ponerlas por aquí. Yo he pegado, yo voy a eso. Pues yo, mira, Aymar, tira. Tú ves de ese... O a la S. ¿Cómo podéis no estar con esta cosa rayado de...? A ver, está aquí mejor. No, vaya mierda, cámela. ¡Quítale, quítale! Alba, se iba a girar por el otro lado. La lujo. Ok. Qué tal. No, no, no. Amén. ¡Qué tal. Cuál es una cámara. Cuál es un trato. ¡Está bien! todo jodido, no se veía nada y me metió con los perros al lado para los hombres y conmigo nos ha salido plan de ir a Habanos a vaquillas y vamos a ver si hay billetes ayer todo el día entrenando buscando el parkour park el parkour park que estaba ahí y ahora pues a Habanos por la cara doble vlog a ver pues hemos comprado las baulas, los billetes a esto a Habanos y entonces hemos bajado cada uno de su casa que hemos comido va a ser chill no grabaremos mucho en las vacas porque tampoco vamos a ser los típicos tontos que entran con el móvil y la acaba pillando no se veis esa gente ya estamos en el bus ya se fue el bus Habanos pero aquí fue en un kilómetro ya hemos llegado a Habanos no tengo ni idea donde se pilla el bus de vuelta lo consigues ¡Fuerte! ¡No! Ahora he echado algo por aquí y es un tobogán ¿Creéis que este vlog había acabado? Estamos esperando nuestro próximo... Nah, en realidad sí que va a acabar el vlog Pero este vlog ya llega a su fin Aquí está Lucas, cansado Jodido ¡Woo! ¡Bindel! Me he rayado otra Espero Que os haya Gustado Este vlog ¡Woo! ¡Woo!